Emu noticias del día y arrancamos con Torsu, un nuevo fork de Yuzo que se ha actualizado aunque con pequeños cambios Si bien Yuzo ha sido un emulador algo polémico luego de las demandas con Nintendo y varios proyectos de este se han cerrado Lo normal sea que cosas con Yuzo veamos cambios muy pequeños Les dejo un enlace en la descripción del video de este emulador por si quieren darle un vistazo Cambiando de tema, el emulador de Playstation 1, Dockstation se acaba de actualizar Y viene cargado con muchos arreglos y los más destacables son que ahora al usar El emulador sin la sincronización vertical es que no causará usos excesivos con la GPU Se añadió una solución para los drivers de Nvidia recientes También se actualizó el SDL2 a la versión 2.30.3 Y se añadieron arreglos en la traducción del portugués y el italiano Por el momento estas mejoras solo están en PC Actualmente la última versión de la versión de Android es de Enero del 2024 Cambiando de tema, el emulador Techno Parrot se ha actualizado Solucionando problemas de rendimiento en el juego Sonic Dash Stream Se añadió una gran cantidad de mejoras internas que mejoran los tiempos de inicio de los juegos Se solucionó el error en School Girls del modo Ventanas sin Bordes La experiencia con el SEGA AL-NU ahora es más fluida y así que ya se puede despedir de los archivos ICF También se optimizó el uso de memoria para los archivos redireccionados Y también el equipo ha anunciado que por fin la versión de Arcade de Injustice en un futuro podrá ser emulada Hablando de cosas que no son emulación, se ha lanzado por fin un port de Majora's Mask para PC A diferencia de la versión de Ocarina que se ha lanzado anteriormente Este usa una nueva herramienta La cual su desarrollador dice que esto facilitaría los ports de los juegos de Nintendo 64 en un futuro A diferencia de los juegos emulados los ports de PC no están limitados al hardware original Se pueden añadir mejoras como el Ray Tracing, 60 FPS o más Tiempos de carga instantáneos, reducciones de latencia, texturas de alta calidad y entre otras cosas más Aunque eso sí, ocuparás una copia de tu juego para poder ejecutar este proyecto Les dejaré el enlace en la descripción del video por si quieren darle un vistazo Si te ha gustado el video no te olvides de dejar tu like, compartir el video y suscribirte JackFuera